...del 21 de diciembre de 2012 y Zengagua Tolteca dice que menciona el completamiento de 13 Bactunes, que es la correlación con el Gregoriano Sotra, es lo que... Sí, en Tortuguero, Jorge, se menciona la fecha 4 Bajau, 3 Canquín. No se menciona 21 de diciembre de 2012 por ningún lado, porque en la época en que los mayas hicieron ese relieve, para empezar, no existía el calendario Gregoriano, así que ellos no podían nunca haber escrito eso. No hay ningún documento maya que mencione la fecha 21 de diciembre de 2012. Cuando se habla del fin del presente ciclo de Bactunes, para que comience otro ciclo de Bactunes, las fechas mencionadas son mayas, y dice 4 Bajau, 3 Canquín, que es el equivalente de la fecha del inicio, que fue 4 Bajau, 8 Cuncú. Pues bien, ¿cómo se traduce esto al calendario Gregoriano? Bueno, ya es cuestión de cada investigador. Al principio del siglo XX se hablaba de 24 de diciembre de 2012. Después Arguelles lo bajó al 21 para que coincidiera con el solsticio, y eso es lo que se ha divulgado. Eso son tonterías. Ha llovido un siglo entero, desde entonces ha habido mucho descubrimiento arqueológico y demás, y las fechas se han rectificado. En este momento hay 160 correlaciones diferentes del fin de los 13 Bactunes. Algunas investigaciones dicen que ya se acabó hace como dos siglos, otras investigaciones dicen que se acabó en el 2004, otras que se acabará hacia el 2013, el 2020 y pico, 40, incluso en el 2100. En otras palabras, los investigadores no se han puesto de acuerdo, no hay una fecha fija. Los únicos que tienen una fecha fija son los periódicos, y uno tiene que escoger si quiere cultura de periódico, o cultura de investigación, cultura científica. ¿Qué pasa con el 2012? Tú sabes que el 2012 está arriba y es muy emocionante tener un armagedón ahí a las puertas, porque eso hace que uno se electrice. Tenemos una vida tan inerte y tan estúpida, por lo general, que necesitamos shows de ese calibre, como la destrucción del mundo, cosas así, para sensibilizarnos un poquito. Necesitamos una película donde se vea que un continente entero se mete en el agua, entonces salimos con un cierto tono energético. ¿Ves? También podemos aprender a ser sutiles, y a ser honestos frente al fenómeno de la cultura. Si tú hablas, si tú piensas, si usas ropa, si usas casa, si usas el fuego, tú eres deudor de la cultura, y lo menos que puedes hacer es ser honestos frente a la cultura. Entonces, yo les sugiero a los que me están oyendo, no repitan lo que no han verificado. Verifiquen, no tienen ningún problema verificar. Eso estamos haciendo aquí en esta escuela, estamos tratando de verificar las cosas. Si nosotros les decimos que la fecha de 2012 no funciona, es porque ya hemos verificado que no funciona. Si nosotros no les hablamos de otra fecha, es porque todavía están en investigación. Sí, también algo que ha sonado mucho es ese citado alineamiento con la galaxia. También es algo que... La pregunta de un periodista me decía exactamente eso, se va alinear y digo, bueno, pues tendríamos que ver, uno, cuál es la medida exacta del centro de la galaxia, y luego... O el canto de la galaxia. El comparativo de la dimensión del planeta Tierra con respecto a la galaxia, y que en una determinada fecha pasara exactamente ese puntito de polvo en el centro de la galaxia, y que además ya tuviéramos la tecnología para detectar que exactamente está pasando en determinado punto en la galaxia. Sí, me parece muy bien que además mientras hablaba se vio una representación de la galaxia. Imagínate que nos preguntamos, a ver, mira esta motita de polvo, ¿cómo se alinea con los granos de arena de la playa? ¿De qué estás hablando? No sé, no tiene nada que ver. El sistema solar es una motita de polvo, porque la galaxia es 500 mil millones de sistemas solares. Ahora, tendríamos que ver algo que se llama la teoría del caos en astrofísica y en mecánica cuántica. Ver esa motita, cómo se alinea con todas las partículas de la playa. Ahora, entendiendo que existe, aún en lo que nosotros vemos, un caos, no existe nada más lo que creemos que es armonía, no existe el caos. Entonces, se está implicando no solo el sistema, vamos a decir, la galaxia, los sistemas galácticos, el cosmos, todo, todo, no podríamos decir en este momento, en este momento exactito yo estoy frente al cenit del sol. ¿Cuánto duraría ese paso de nosotros estar con respecto al cenit? ¿Cuántos, dijéramos, millonésimas de segundo? Mira, Saúl, cuando comparamos dos sistemas tan disímiles, como por ejemplo, un granito de arena con la totalidad de los granos de arena, el problema no está, bueno, por supuesto que hay una relación, pero el problema está en nuestra capacidad de medir la relación. Por ejemplo, el monte Everest mide, seguro, seguro, cierta cantidad de centímetros. Yo sé que de granos de arena. No, 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 cierta cantidad de centímetros de alto, eso sin duda ninguno. ¿Pero con qué los vamos a medir? El grado de incertidumbre de la regla que usamos es mayor que la exactitud que es el que podamos obtener. Jamás vas a saber la cantidad de centímetros, tienes que usar una unidad más grande. Y así pasa cuando dicen, vamos a alinear el sistema solar con el centro de la galaxia. El canto de la galaxia es 50 años luz, va a pesar. Es decir, la luz requeriría 50 años para atravesar. Y estoy hablando de la luz, ya no de la velocidad del sistema solar. El sistema solar requeriría cientos de miles de años para atravesar. En otras palabras, cuando hablamos del alineamiento galáctico, estamos hablando de una cosa que se puede establecer dentro de un margen de certidumbre de décadas o de veintenas de años. En este momento, efectivamente, el sistema solar está pasando más o menos por el plano de la galaxia. Desde hace, desde mucho antes que tú nacieras y hasta dentro de varias generaciones, va a estar pasando por ahí. Así que el 21 de diciembre de 2012 es sensacionalismo barato. Sí, entonces, muchos de estos conceptos son con fines mercadológicos, con fines de vender, ¿no? O sea, abusan de la gente, ¿no? Del desconocimiento. Entonces, es importante sacarse eso de la mente, ¿no? No contaminarse con esas falacias, ¿no? Como también, mucho se ha dicho, ¿no? Que si la gente se prepara y se alcanza un alto grado de conciencia, se va a vibrar y se va a hacer una esfera de luz y se va a unir con Junapku, ¿no? Que también es basura, ¿no? Entonces, como esas, que otras tantas sandeces, ¿no? Habremos escuchado. O sea, otra de estas, por ejemplo, y también que se ha usado, ¿no? Es de que allá en Yucatán corre, ¿no? La, este, la voz por ahí que se puede acabar el mundo, pero nunca en Mayaf, ¿no? Entonces, pues eso se usó con, este, agencias de turismo y gente también, este, que se cayó en el gancho. Digo, no, pues si se acaba el mundo, ¿no? Pues yo quiero estar en Yucatán y va a estar atascado. Hay insuficiencia de hoteles. Los pasajes están a reventar. México... ¿Cómo que todo se encareció allá la comida, además? México tiene 110, 120 millones de habitantes. ¿Va a haber 50 millones? O sea, en todo ese mundo, May, imagínense. O sea, este, ahorita, el problema de contaminación que va a haber ahí, este, ya el arrasamiento de por sí que ya hay de la selva, este, o sea, toda esa gente, pues va a terminar, este, causando sus grandes daños a la, este... Consumiendo. Ajá. Porque no consumó. No, no dudo que aparezca que en el 2003, que se equivocaron que es para el 2003, y se haya corrimiento de la gente que afirma esto. Como sucede con Nostradamus, cuando lees sus cuartetas, cuando lees tú cada fragmento, lo vas a asociar con lo que estás viviendo en este momento. Entonces, y lo vas a tratar de que cuadre, entonces la gente va a tratar de que cuadre, porque las catástrofes, las profecías de catastrofismo, es un excelente negocio. Entonces, no perdamos de vista esto. El problema que este catastrofismo está dando, le está dando un puntapié a las posibilidades, fíjense, de hacer un trabajo global, negocio global, a los pueblos originarios. Es decir, los pueblos originarios pueden competir en el mundo a través, con su cultura. Pero si tú les quitas su cultura, su identidad alimentaria, todos estos elementos, no tienen que... No, no, además de dejar de ser pueblos, no tienen que competir. Pero observemos, por ejemplo, un país como China, que está hoy compitiendo a nivel global, de alguna forma ha mantenido cierta ideología de sus tradiciones, y nosotros lo vemos plasmado. Bien o mal, vemos un país con una cantidad de millones, de millones verdaderamente, de una población muy grande, que están avanzando, y no solamente, hoy ha llegado a una economía que hoy le presta dinero a los Estados Unidos. Entonces, a mí me gustaría mucho ver al pueblo de México préstandole a los suizos, a los alemanes, a los franceses, porque tenemos una posibilidad económica amplia. Y esa posibilidad económica, pues no seamos absurdos. Veamos lo que también nuestra cultura nos puede dar la posibilidad, vuelvo a repetir, de competir en los mercados globales. Y eso sería un trabajo interesante a discutir dentro de la economía y de la sociedad. Sí, creo que si Vicente está de acuerdo, podríamos tomar eso como tema para un debate, un análisis sobre cómo poder, ya no como México, sino incluso como Latinoamérica. Exactamente. ¿Cómo poder colocarnos en el mapa de la competencia de cada vez más feroz entre las naciones sin perder identidad? Y competencia cultural. Sí. Porque es atractivo. Tú hoy ves ciertas producciones que hace China y te quedas superando con muchas producciones norteamericanas, producciones que son, que en color, que en elegancia, que en tendencia a lo, digamos, a lo metafísico, a lo mágico, son maravillosos en ese sentido. No digo que sea el plus ultra, pero tiene otra posibilidad. Y por qué no yo cuando veo estas películas un tanto titánicas, por qué no también nuestra propia historia escrita en esa posibilidad, pero nadie quiere invertir con los mexicanos. ¿Por qué no se da? Vamos a tocar ese tema y ese da para varios programas incluso, porque tiene varios aspectos. Y sí me gusta la idea de tocar precedentes, como son Japón, China y países que no han perdido su identidad, pero sí han logrado entrar al futuro. Eso es todo. Si se sobrevive o no se sobrevive. Y yo creo que tenemos tanto derecho como China, como Japón, para entrar, ahora sí, por la cuarta dimensión del futuro. Así es. Por la cuarta dimensión, la verdadera. Oye, fíjate que me gustaría tocar un tema que mencionaste. Y es de que ya hay grupos que empiezan a cambiar la fecha del 2012. Esto refleja el tremendo oportunismo de estos grupos que hablan del fin del 40 de marzo. Algunos ya transfirieron al 2013 la situación para tener un año más de negocio de catastrofismo. Drúmbalo, el 15D, ya dijo que no, que es en el 2015. Y Comando Astar dijo que Dios en persona bajó y las nuevas acciones del Comando se lo transfirió al 2054. Lo dijo, no, ahora vamos a terminar de encargar. Bueno, en otras palabras, estamos hablando no solo de ignorancia, sino de un oportunismo muy bien dirigido, muy precisamente dirigido. Estas personas se han dado cuenta de que hay una víctima y van a encargar bien, van a usar hasta que quede un trapo, hasta que quede un ripio. Este, que si en ese proceso se acaba lo último que queda del pueblo maya, no importa. Me conmueve también que se hayan sumado los gobiernos, no solo de México, sino también de Centroamérica y Cuba, a este fenómeno. ¿Te imaginas a Fidel Castro dando el fin del calendario maya? Un viejo que no supo gobernar con todos los poderes que tuvo. O al presidente de Honduras dando una explicación sobre el calendario maya. Un señor que probablemente en su cabrona viva ha tenido el gran interés sobre los mayas. O a la cierta señora gobernadora de cierto estado maya, haciéndose una campaña triunfal sobre el 2012. Sí, hasta la primer ministro de Australia también habló al respecto y en un tono muy deplorable, ¿no? O sea, así triste que bromeando lo que sea, es una irresponsabilidad y al menos tendría que ofrecer una disculpa a los mayas por esa actitud impertinente. Y así, eso es tristemente, es muy lamentable, ¿no? Que gente, como decía, así improvisada, sin nada, se diga maya porque la, este, híjole, tuvimos ahí una experiencia, este, que es muy interesante, ¿no? En este evento del renacer maya, hubo, bueno, os voy a contar así como estuvo todo este proceso, ¿no? Entonces, en este evento llegó la hora de unas conferencias, este, de una venerable madre, este, Nakin, este, que llegó de una forma muy humilde, ¿no? Sencilla diciendo, este, buenas tardes, yo soy la venerable honrosa, este, prodigiosa, este, y venerable madre Nakin, no sé quién. Este, y el profesor, este, de la Federación de Juegos de Yucatán se quedó así con, este, la boca abierta, dijo, este, ¿cómo? ¿Cómo se llama?